Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que hayan pasado una excelente semana Espero que estén bien de salud, económicamente hablando también estén bien y todo Ahorita estoy en la Santa de Uviges, pero no voy a recorrer la Santa de Uviges Estoy acá porque quiero esperar una coster Que me lleve a Monte de San Bartolo 5 Monte 5 era una de las colonias comparadas en Soyapango, casi como la Campanera Monte 5 era una colonia sumamente peligrosa O sea, yo viví en Montes 4, estudié en el Instituto de Montes 4 Y aún así yo no iba a Monte 5 Más que todo porque Monte 5 era como un lugar bastante mediático Porque había muchos miembros de una estructura criminal Y eso lo hacía imposible de poder entrar Así de que yo tenía familiares ahí, hubo una vez que pues yo quería ir a visitar a esta familia Cuando yo iba entrando por Monte 5, no sé qué había en la colonia Soy bien honesto, no sé qué había Pero pues me pararon, me dijeron, vos delante sos que no sé qué Yo soy de Montes 4, donde vivís en tal pasaje Traes el DUI, sí, enseñámelo Bueno, me pidieron el DUI y todo Y ya después llegó otro y le dijo No, mira, ¿sabes qué? Que se vaya la M Que se vaya Y yo, ¿por qué? Le dije, no, es que tengo que ir a visitar a unos familiares No, hey, bueno, que no entendés, que te vayas Ahorita no, regresa mañana Y fue como que pucha y que aquel Pero bueno, vienen a la misma costa, espérenme Bueno, mi gente, ya voy a una costa Así de que voy un poco nervioso No sé, me voy a negar Voy un poco nervioso, pero ahí vamos Vamos a ver cómo nos va en Monte 5 Bueno, ya estoy a punto de entrar a Monte 5 La idea era entrar en coste Para, pues, demostrar de que, de que es la, esto ha cambiado No les voy a negar que se vuelve un poquito nervioso Pero, pero sé, que la situación de Monte 5 ha cambiado bastante Y voy a ir hasta el punto de la 41F Y ya de ahí voy a subir hasta salir de la colonia Para poder grabar todo el recorrido de la colonia Monte de San Martín Bueno, mi gente, ya estoy en lo que se le conoce como el hoyo de Monte 5 Es acá Esto ya es lo último de la colonia O sea, me vine en coste uno para demostrar de que anteriormente Pues, si hubieran subido a la costa Me hubieran preguntado, ¿qué hacer? ¿qué está grabando? Este, enseñarme todo y algo así Pues, si no era de la zona o era de una zona contraria a lo que era de acá Pues, muy posiblemente hubiera terminado acá, pero en otras circunstancias Así que vamos a empezar el recorrido por una de las colonias Que en cuestión de violencia Era comparada con la campanera Este es Monte de San Bartolo 5 Así de que, acompáñenme a ver esta colonia Y cómo ha cambiado gracias a los esquemas de seguridad Este es como un mini parque, me imagino Ahí están unos toboganes No dudo mucho que jueguen ahí Pero, no sé si, no sé No sé si es Monte 5 todavía De unas casas allá Pero, bueno, quién sabe Bueno, esto es como un parque La verdad es que está bonito pues Pero creería yo que necesitaría como mejor infraestructura Este ¿Qué es esto? Esto es como catalogado como el novio No sé si realmente así le dicen las personas que viven Hey, vean Alguien de Uber O sea Dudo mucho que alguien antes de los servicios de delivery Pudiera entrar anteriormente a esta A esta colonia Pero, bueno, vamos a hacer el recorrido a pie Bueno, este me comentaba acá un muchacho No creo que tenga más de 13 años Que pues vio el video de De lo que a mí me ocurrió en la costa Y me dijo No, me dijo aquí antes Era imposible que alguien viniera a grabar Me dijo que acá Este era como un caminito Donde llevaban a la gente que no era de la zona No sé Que bajaban por acá Y pues Ahí todavía sigue para allá ese camino Pero No me quiero ni imaginar Que habrá Que cosas habrán enterradas Ahí Que Que su Ah, no Pero bueno, sigamos Me decía de que Acá O sea, acá era donde estaba Mayormente concentrado Pero que ahora no hay nada O sea, no es que estén escondidos No hay nada No les voy a negar De que Si me vio Al principio Pues cuando me subí a la costa Y vi lo de los teléfonos Si me Me dio como un poquito de energía Pero Ya una vez entrando Pues viste Que pues ya estaba Más tranquilo Antes aunque fuera Por ejemplo Yo era de Montes 4 Este No podía Entrar libremente O sea, decir O sea, si ellos querían Entrabas Y si no, pues no Lo que me sorprendió Fue era ese muchacho De Uber Eats Le pregunté Este Me dijo que hace 6 meses Pudieron entrar Antes lo dejaban Hasta Hasta la entrada de la colonia Por los teléfonos Ya se los voy a enseñar Cuando lleguemos ahí Pero antes no Antes no podían entrar Y no era que ellos No querían La plataforma Les restringía El acceso A estas colonias Y Siempre Lo mismo Que hemos encontrado En todas las colonias Esas paredes blancas Eran donde había Grafitis antes Y pues hoy ya no O sea Cuántas colonias Hemos visitado Gente Cuántas colonias He ido Y en todas las colonias Está lo mismo Eso significa Que en todas las colonias Se inició este proceso Para borrar Los grafitis De acá O sea No es que solo fue En una colonia Así Literalmente En todos lados Pero Vean acá Buenos días Vean Son Pues pasajes Que Que antes Era como Como muy difícil Saber de que Se podía hacer eso Bueno Seguimos Seguimos Acá Pues la verdad Es una colonia Que Que tiene otra realidad En serio Me he sorprendido Está buena la prueba Vuelvo y repito Esto De De borrar Los grafitis Han sido En todas Las colonias Han borrado El historial De ellos Prácticamente Si me he cansado Un poco Este He estado hablando Con unas personas De la constancia Ustedes saben De que pues A mi no me gusta Como ponerles la cara En la enfrente Y empezarles A preguntar cosas Sino que lo hago Más que todo De una manera privada Y les pregunté Que cuál había sido La diferencia De antes Ahora que pues Ellos siempre Han entrado a esta colonia Me dice un señor Que tiene 15 años De trabajar En la constancia O sea que un empleado De otra colonia De otra colonia Contrario De otra colonia Contrario a la mujer Acá No podía Como trabajar En este sector Para evitar problemas Pero Ahora dice Que esos Y esos eran Tres dólares Que no es que La empresa Se los daba Ellos los reunían Entre todos Los que trabajaban En el camión A veces eran Tres A veces eran Cinco Pero los reunían Todos Entre ellos Para 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 poderlo pagar Para que no les hicieran Nada Porque si hubiera Un compañero De ellos Que por no entregar Eso pues Solo lo Desaparecieron Pero Este Ya ahora pues Gracias a Dios La realidad De esta De esta colonia Ha cambiado Bastante Es una colonia No tan grande Sinceramente No es muy grande Es prácticamente Toda una calle Principal Pero Este Creo que antes No hubiera podido Grabar Desde este punto Desde este punto Creo que ya hubiera sido Como un poco Difícil O Hubieran pasado Dos cosas Uno Me 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 O sea Me 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 golpean No sé Y lo otro Hubiera sido Ya Sabes Que Este Te vamos A Te vamos A dejar Grabar Pero Tienes que pagar Algo O Sabes Que Tienes que pedirle Permiso A alguien Para grabar Yo creo Que ese tipo De cosas Es lo que hubiera pasado En otros tiempos Esta ya es la entrada Prácticamente De la colonia Como les digo No es una colonia Tan grande A comparación Como La San José Como Bosque De río Y esta es la entrada Allá De la colonia Estos son Famosos teléfonos Donde les digo Pues Anteriormente Tal vez Allá en la costa Se hubieran subido Acá Y pues Ahí ya me hubieran Como Cuestionado Que iba a grabar Si tenía que pedir Algún tipo de permiso A lo mejor Me 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 hubieran Hecho otra cosa Pero pues Ya gracias a Dios La situación Ya cambió Así de que Esta es una visita Bastante rápida Porque Pues como que No hay mucho Que recorrer No es una colonia Vuelvo y repito Bastante grande Esta es la escuela Desde Montes 4 Acá estudié yo Y yo salí de acá En el año 2013 Esta era como la La escuela pues donde yo Me gradué Hace ya que Diez años Me imagino que pues Ha cambiado bastante Y esta es La cancha De la colonia Y unos son dos Allá está otra Pero a esta Hace unos torneos Acá Y algo que resaltar Algo bien Surrealista Era de que A veces Estábamos jugando Y de la nada Bueno Váyanse No pueden jugar Porque pues Iban a A meter a alguien Dentro de la estructura Se lo iban a golpear Durante Tantos segundos Para Para meterlo A la estructura Y nosotros Nos teníamos que ir A veces Estábamos jugando Y estaban ellos Allí Sentados Estaban acá A esta hora Era lo más regular Pero ahora no Ahora solo espero Que en serio Que Que inviertan En esto Que les den Una bonita Cancha A esta colonia Para que Los jóvenes Acá no tengan Que caminar Hasta el polideportivo Sino que 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 sea aquí Su cancha Los salvadoreños Jugamos donde sea Pero ahí Se merecen Una cancha Bonita Pues Pero bueno Bueno mi gente Ya pues Salí de la colonia Me gustó bastante Porque era una de las colonias Que para mí Era una de las más peligrosas En Sogapango Sabía lo que era esta colonia Porque pues yo vivía Cerca de acá Y me ha sorprendido Enormemente Cómo ha cambiado Voy a decir De que No te puede Que Gustar Presidente Nuevas ideas Etcétera Porque no hablemos Cosas políticas Hablemos la realidad Se imaginan antes Que esa colonia Hubiera estado así O sea no Hay que Apoyar Las verdaderas Cosas Que están pasando En el país Ese es el propósito Del video O sea Demostrar De que El Salvador Está cambiando De que El Salvador Es un país completamente Diferente a lo que era antes Eso es lo que se resalta En este tipo de video O sea Tomarme el tiempo De ir a una colonia Recorrerla toda Es para eso Para demostrar De que De que las cosas En uno de los municipios Más estigmatizados Por la violencia Están Está cambiando Que es una realidad Que no es Cosa porque Yo no trabajo En ningún medio de comunicación Yo no trabajo En el gobierno Nadie me está pagando Por hacer esto Lo hago por Convicción De De querer hacer las cosas De querer demostrarle A la sociedad De que este país Está cambiando Y vuelvo y repito No solo me voy a concentrar En Soyapango Esta va a ser Una de las últimas colonias Que voy a visitar En Soyapango Porque ya posteriormente Pues voy a ir A otros lugares Y acá en Soyapango Pues me voy a dedicar más A visitar centros turísticos Lugares turísticos Este Que antes la gente Tal vez no iba No se animaba Porque allí era peligroso Pero eso Creo de que El propósito del video Es ese Siempre lo va a ser Demostrar que Que este pequeño país Está cambiando para bien Créanme que eso Es Lo mejor Que un joven puede ver Como su país Se está convirtiendo En un país Que no le va a orillar A irse a otro A emigrar a otro A perder su vida Queriendo Escapar Así de que Acá termina el recorrido Muchas gracias Por todo Muchas gracias Por ver todo el video Gracias por suscribirse Y si no te has suscrito Suscríbete Porque vienen muchas Mejores cosas En este canal Regálame un like Y Ahí estamos Hasta el próximo video El día jueves Hasta la próxima ¡Gracias!